Aunque los ciudadanos tomemos en cuenta que hay que restringirle los votos a todos esos partidos que nos imponen atipejos de este tipo, no hay de otro, sin lugar a dudas. Bueno, la Ciudad de México tiene grandes cosas por hacer, estuvieron en veda, durante la veda pues ni podíamos siquiera hablar ni mencionar la palabra voto ni demás. El día de hoy agradezco al licenciado Miguel Torruco Marqués, que es titular de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, el que nos tome las llamadas. Señor Secretario, muy buenas tardes. Eduardo, qué gusto saludarte, doctor. Ya extrañando qué es lo que se hace en la Ciudad de México, sin la oportunidad de tenerte por estos micrófonos, ¿nos podrías contar, ya con este arranque, qué programas vienen y cuál es la intención? Bueno, pues ya echamos a andar, el jefe de gobierno inauguró, le dio el banderazo al programa de turismo social 2015, que iniciamos por instrucciones del jefe de gobierno en el 2013, primero como plan piloto para el verano, en donde movimos en forma gratuita a 52 mil personas de escasos recursos, y luego ya el 2014, el año pasado, subimos a 100 mil, y ahora este año, del día 10 del que acaba de pasar al 30 de diciembre, pues vamos a mover a 200 mil personas, que es un programa muy novedoso porque es gratuito. El jefe de gobierno no concibe al turismo social como turismo con servicios precarios, sino con todos los adelantos, lujos, para que le dé la posibilidad a la clase que realmente está, pues, vulnerable en materia económica. Entonces, pues son autobuses de lujo, para que tengas una idea, Eduardo, cómo vamos a mover a 200 mil personas en este, lo que de aquí a fin de año, tenemos ya rentados 2 mil 20 autobuses de lujo, que van a recorrer 780 mil kilómetros. También se tiene contratado ya a 5 mil 200 guías de turistas profesionales, que estarán coordinando cada grupo. Sí, señor secretario, ¿esos 780 mil kilómetros van a ser recorridos en el Distrito Federal? Así es, y en los lugares... O sea, van a andar a la vuelta y vuelta. El área metropolitana y también los estados con los que tenemos ya convenios para poder llevar a los turistas a Temazotlán, a Cuernavaca, a Toluca, inclusive a Querétaro, todos esos lugares. ¿O los lugares cercanos al Distrito Federal? Aquí la intención, ¿qué es hacer sinergia desde el Distrito Federal a estos destinos turísticos también? El objetivo es servirle al capitalino de menos ingresos para que tenga el derecho a la recreación y el esparcimiento. Para ello, hemos diseñado 72 diferentes recorridos en las 16 demarcaciones, y son alianzas que hay participación de 70 recintos y sitios de interés turístico. Miguel Torruco, perdona que te interrumpa, pero aquí ya me surgió una duda. ¿Van a cobrar los viajes estos o van a ser completamente gratuitos? Es totalmente gratuito, precisamente... ¿Y cuál va a ser el costo para el gobierno del Distrito Federal o para la Ciudad de México, para los ciudadanos? Al final de cuentas, alguien tiene que poner el dinero, ¿no? Sí, la partida es para turismo social, 20 millones de pesos, que es lo que se ha asignado para que se cumpla con el objetivo de 200 mil personas de escasos recursos, y darles la posibilidad también que conozcan y que también se integren a la sociedad. Y todos podemos acceder, o sea, ahí hablas de personas de escasos recursos económicos, pero cuando se implementa un programa debe ser general, ¿no? Para todos los ciudadanos, ¿podrán participar todos los ciudadanos? Sí, pero obviamente es recomendable que la persona que tiene recursos, pues le deje el espacio a quien no lo tiene. Pero en el caso de que alguien esté escuchando y diga, pues quiero ver, a ver si es cierto, bienvenidos, vayan en la página, todos los recorridos están en la página, mexicocity.gov.mx ¿Habrá necesidad de pertenecer a algún partido, alguna religión, ser blanquito, moreno, preferencias sexuales? Ser capitalino, pedir la orientación en su delegación, y a partir de ese momento también pedir la información en 01-800-008-9090, repito, 01-800-008-9090. Y si no, que entre a la página de internet de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, ¿no? Así es, así es, y ahí tendrán todos los recorridos, y pues obviamente está abierto, está abierto a todos, porque aquí es indistinguo, pero está enfocado a la persona de menos recursos. Claro, pues yo me apunto luego, luego, ¿eh? Porque eso de salir de viaje luego muchas veces no nos alcanza, o sea, ganamos un poquito de dinero, pero pues no nos da para tanto. Yo sí te voy a tomar la palabra y me voy a ir a apuntar inmediatamente. Está bien, para que veas qué interesantes están con los guías profesionales, los servicios, es un programa que realmente está hecho por el gobierno, por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y pues será un gran legado, porque también ya tuvo el primer reconocimiento, ya vinieron de la Organización Internacional de Turismo Social de Naciones Unidas, para promoverlo, ya le dio, le dio ya un reconocimiento, porque eso... Bien. Pues te agradezco muchísimo, Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo del Gobierno del Instituto Federal. Pues estas propuestas, sin lugar a dudas, hay que aprovecharlas, no todos los días se presentan. Soy Eduardo Ramos Fuster, voy a un corte y regreso. El punto crítico. La fórmula femenina es tu compañía.